Soy John Olson, bienvenidos a Siguiente Parada desde la Ciudad de las Fuentes. Siguiente Parada Kansas City Bienvenidos a Kansas City y por buenas razones es una ciudad fabulosa. En este episodio vamos a celebrar todas las cosas en esta ciudad, incluyendo el jazz, una de las mejores parrilladas del planeta, deportes, historias y más. Todo esto y más en Siguiente Parada Kansas City. La diversión comienza ahora. Siguiente Parada En el Distrito Power Light está el Colegio de Experiencia de Baloncesto. Es el colegio soñado por los fanáticos. Se llama Colegio de Experiencia de Baloncesto por una razón. Comencemos por el Salón de la Fama Nacional de Baloncesto Universitario. Este es un cuarto impresionante. Definitivamente. Tenemos el Salón de la Fama Nacional de Baloncesto Universitario, el único en el país, y presenta a 173 miembros en nuestra clase fundadora, junto con alumnos que iniciaron en el 2007. Tenemos jugadores como Danny Manning, entrenadores como Norm Stewart, y gente que no necesariamente está en el Salón de la Fama Naysmith, pero que viven aquí para siempre. Todo se trata de experiencia, incluso hay exposiciones interactivas. Exactamente. Puedes oprimir también este botón. Tenemos biografías de todos nuestros integrantes, muchos videos y cosas, ya que no queremos que estés caminando y leyendo. Queremos que presiones botones para que lo vivas por ti mismo y que también escuches todos los sonidos de un partido. Jeff, esto es muy original. ¿Estos hombres en verdad están jugando? Completamente auténtico. Queremos que elijas un balón y disfrutes al 100 el juego en todos los aspectos. Tiros libres, clavadas, canasta de tres puntos, y por supuesto, también puedes venir aquí y jugar. Esta fue una gran experiencia. Sé que tienes que regresar a trabajar. Sin embargo, creo que tengo que hacer esto. Pero no solo. Salgan de ahí, amigos, y traigan su cámara. Quiero ver unas clavadas. Mike, el baloncesto es tu juego. Pero tú eres el camarógrafo, lo siento. ¿Será para otra ocasión? ¡Punto! Solo bromeo. No soy tan cruel. Deja tu cámara y tira algunas. De acuerdo. Mike, vengo combinado con el color de mi playera y el balón. Me gusta. Muchas gracias. Me gusta mucho. Entonces, la persona que enceste primero, una de tres, puede elegir el siguiente juego. Bien. Empiezo. ¿Quién? ¡Oh! ¡Adentro! Bien. ¿De qué se trata? Hagamos esa. Los círculos que brillan. Me gustan. Bien. Hagámoslo. Uno de esos círculos se va a encender. Vamos a tirar. ¿Listo? Sí. Hagámoslo. Entonces, hazlo. Ahora. ¡No! ¡No! ¿Ahora cuál quieres jugar? Ah, vamos a clavarla. Tú puedes llegar un poco más alto que yo. Sí. ¡Oh! Siempre es más divertido hacer las cosas. En el colegio, experiencia de baloncesto es diversión para toda la familia y todas las edades. Para mi último tiro, al que encestaré, será mí. Siguiente parada. Kansas tiene el único museo en los Estados Unidos dedicado a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y cuenta con una gran colección de artefactos de la Guerra de Gran Bretaña. Antes del museo, había una historia realmente especial para contar acerca del monumento que está afuera. Me impresionó lo rápido que recaudaron los fondos en 1920. En 1920, ellos recaudaron 2.5 millones de dólares en 10 días. El memorial ha sido parte de la ciudad en los últimos 100 años, pero esto es relativamente nuevo. Tenemos una colección que es la segunda más antigua en el mundo. Comenzamos a recolectar desde 1920, así que ellos tuvieron mucho trabajo. Comenzamos en la línea del tiempo con la misma creación y modelo de arma que se usó para asesinar a Franz Ferdinand el 28 de junio. Algo increíble es el uniforme de Hindenburg. Sí, es fantástico. Es una de las sorpresas que te llevas en este mundo de los museos. Suena el teléfono, contestamos y alguien dice, oye, creo que tengo algo que te puede interesar. Un abrigo. ¿Un abrigo? Un abrigo. Pero bueno, resultó ser el abrigo de Hindenburg. Y nuestro jefe de conservación dijo, estaré allá en cuatro horas. Ya estoy en el auto. ¿En serio? Bueno, es 1917. Y los Estados Unidos estamos haciendo nuestras cosas. El resto del mundo no está pensando realmente en nosotros. Los alemanes dicen, los Estados Unidos no son nada. Ya hicieron la artillería para Inglaterra y Francia. Nadie pensó en los Estados Unidos. Hay diferentes razones por las que llegamos a esta guerra. Ya mencionaste una de ellas. Fue el proporcionar muchos insumos para la guerra. Tendrías que ser un granjero delgado para entrar en ese tanque. Y puedes ver las puertas justo ahí. Son realmente pequeñas. Y te harían sentir como una sardina. ¿Cómo le describirías el museo a la gente que no es de Kansas? Se trata un poco de la guerra olvidada. Aquí en los Estados Unidos. Ah, pero este museo te cuenta toda la historia y vuelve a cobrar vida. Las fronteras de Irak ocurrieron debido a la Primera Guerra Mundial. El voto de la mujer surgió en parte debido a la Primera Guerra Mundial. En realidad cambió todo. Siguiente parada. Al regresar una experiencia inolvidable en el Estadio Kaufman y el histórico Hotel Phillips. Es un gran día para el béisbol. Los amados reales de Kansas City enfrentan a los medias blancas en el recientemente renovado Estadio Kaufman, la casa que George Brett construyó para todos nosotros. Antes de conocer este increíble estadio, aprenderemos un poco de historia de los reales. El equipo jugaba en un antiguo estadio de béisbol, el Estadio Municipal, de 1969 a 1972. Luego se mudó a este complejo. Teníamos a los jefes de Kansas City del otro lado. Por lo que el Estadio de los Reales era realmente el estadio más bonito de toda la liga. Este es el Salón de la Fama. ¿Qué veremos? El Salón de la Fama es una gran experiencia para los fans de los reales. Pero la primera vez que vienes aquí, crees que vas a escuchar la historia de los reales de Kansas desde que se formaron en 1969. Pero lo que en realidad escuchas es la historia del béisbol en Kansas desde la década de 1800, así como la historia de la ciudad. El Salón de la Fama es grandioso. Gran historia la de los reales. En 2009, el estadio se amplió de manera sorprendente. ¿Qué es lo nuevo? Hemos arreglado varias cosas en todo el estadio, pero lo más preciado son los jardines y la experiencia que puedes tener donde por primera vez se puede caminar alrededor de todo el estadio. Puedes ver el juego desde aquí. Pero incluso si no eres un gran fan del béisbol, puedes pasar las tres o cuatro horas divirtiéndote. Tenemos la única liga mayor de golpe corto en nuestro campo. Lo disfrutaremos. Así es, aunque soy muy malo. Zona de niños. Tienes la azul de los reales y yo la roja de Nebraska. ¿Empecemos? Aquí vamos. ¡Oh! Casi un hoyo en uno. No, no, ya va bajando. Ya bajó, lo siento. Se ve bien. Tal vez entre. ¡Entró! Buen tiro. Nunca había visto un golpe corto en un estadio. Es genial. ¿Qué es esto? Esto se conoce como base ron de Slogger. Slogger es nuestra mascota. Es un gran león y es muy popular entre los niños. Esta es tu oportunidad para medir el tiempo de 90 pies de base a base con los actuales jugadores de los reales. Yo con zapatos de vestir y tú sin zapatos. Está caliente. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Me resbalé al llegar. Increíble. Ahora tienes marcas de quemaduras. Fue divertido. Toby, me he divertido tanto en los jardines que me olvidé de este juego. Cuando esta organización comenzó a operar en el béisbol, dijeron que querían que fuéramos esa organización modelo que la gente recordara en el apogeo de los años 70 y 80. Ser parte de la comunidad es parte de eso. No imagino un mejor lugar para salir un sábado por la tarde. Exacto. Tienen un hermoso lugar y una gran organización. Gracias. Siguiente parada. Con una población de 2.1 millones de personas, Kansas es la ciudad número 29 más grande de Estados Unidos. Es una de las ciudades más grandes que abarca dos estados, Kansas y Missouri. La Organización de Parrilladas de Kansas tiene el mayor número de restaurantes de parrilladas que cualquier otra ciudad per cápita. Ha sido bautizada como el París de los Llanos y la Ciudad de las Fuentes. Después de Roma, cuenta con el mayor número de fuentes que cualquier otra ciudad en el mundo. Para más información sobre esta gran ciudad, entren a visitkc.com. Siguiente parada. Kansas City está llena de obras maestras arquitectónicas y el Hotel Phillips no es una excepción. Blank, gracias por recibirnos. Se trata de un hermoso edificio. Totalmente. Siempre ha sido un hotel, ¿verdad? Es un placer. Siempre ha sido un hotel desde 1931. Todos tienen que venir al Hotel Phillips y ver su estructura. Lo hace tan especial. ¿Por qué? Estamos en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos como uno de los mejores ejemplos de arquitectura Art Deco de la ciudad. Todo, desde el nivel en el que nos encontramos hasta la planta baja, son del edificio original. Así que si te gusta el Art Deco, esto es una joya. Me encantó la estatua. ¿Quién es esa hermosa mujer? Es la diosa Aurora, dando luz al mundo. Además, me encanta la conexión con la comunidad del arte aquí en Kansas, la cual está prosperando. A pocas cuadras de aquí está el Distrito de Artes Crossroads, que está lleno de galerías y boutiques. También tenemos nuestra propia ópera, sinfónica, ballet, los cuales se realizan en el centro de Kaufman, que está justo en esta misma calle. Ustedes tienen un artista residiendo justo aquí. Así es. Nuestro nuevo artista residente es Kevin Dean y pinta retratos arquitectónicos que son realmente maravillosos. Son grandes estallidos de color, piezas grandes que realmente atraen a la gente. Y él es muy bueno interactuando con nuestros huéspedes. Ellos tienen la oportunidad de entrar en su estudio, verlo pintar, sentarse y tomar una copa de vino con él. Es muy divertido. ¿Qué puedes decir de Kansas City? Porque para nosotros ha sido una gran sorpresa. Es realmente un lugar muy divertido. Siempre hay algo que hacer. Bueno, Kansas City definitivamente es una joya, al igual que este hotel. Muchas gracias. Ha sido un placer. El placer es mío. Siguiente parada. Al regresar, la mejor parrillada en el planeta y una vida nocturna muy activa en Kansas. Siguiente parada. Estamos en una gasolinera, pero no estamos aquí para llenar el tanque. Estamos aquí para probar la mejor parrillada del planeta, Oklahoma Jones. Este lugar es increíble. Bienvenido, John. Es un placer tenerte aquí. ¿Hay filas todos los días? Todos los días. Hay filas hasta afuera, por lo menos una vez al día, dos por lo general. ¿Y por qué es tan especial? Bueno, cuando nuestros propietarios, Jeff y Joyce Staney, fundaron este lugar en 1996, habían estado compitiendo durante varios años y hasta la fecha en concursos de parrilladas y los han ganado. tenían una relación con el hombre que era el dueño y operaba la gasolinera, por lo que compraron la esquina, mantuvieron la tienda y la gasolinera porque, bueno, ya sabes quién era dinero. Absolutamente. Así que es ahora parte del negocio, de este lugar, parte de la identidad. Me encantaría ver el horno y el cuarto de atrás. Quiero conocer este lugar. Precisamente donde sucede la magia. Vamos. Excelente. David ahora está preparando estas costillas para ponerlas en el horno. Se ven muy bien. Oh, sí. Y también huelen bien. Sí, huelen increíble. Las costillas, al menos al estilo Kansas City, de Texas y de las Carolinas, son de baja temperatura, de calor indirecto durante un largo periodo. Las bajas temperaturas hacen que la grasa disminuya sin perder la suavidad. Hace que el humo penetre y la carne absorba una gran cantidad de los condimentos durante un largo tiempo. Esta es nuestra cocina y nuestras máquinas para freír papas, aros de cebolla. Aquí también es donde hacemos las guarniciones y ese tipo de cosas. Vidal las está preparando en este momento. Mira la humedad. Ah, sí. Ese es el área para llevar. También hay una fila de espera. Sí. No es una ciencia, es un arte. Y... ¿Sabes? Funciona muy bien. Toma tus costillas, ya viste cómo se preparan. Y tenemos carnitas, pechuga ahumada, que también las ahumamos durante 17 horas en Roble Blanco de Missouri. Que también lo usamos para nuestras carnes y platillo tradicional, nuestra salchicha casera. Está hecha especialmente para ti y nadie más. ¿Sabes qué es lo que noté, Doug? Todos son diferentes. Hay una gran variedad de personas aquí. Sí, claro. Es el lugar más... democrático e igualitario de todos. Todos los días encuentras a personas de todo Missouri, de todo el país en este comedor. Todos los días. Esta es la mejor parrillada que haya probado. Muchas gracias. Gracias. Este es uno de los 13 mejores lugares para comer antes de morir. Yo digo que está en el número 5. Tienes que venir a Oklahoma Joe's en Kansas City. Siguiente parada. Alaska Airlines ofrece servicio diario sin escalas al noroeste del Pacífico desde Kansas City a Seattle, donde puedes conectar con Alaska desde el resto del noroeste del Pacífico, California y Hawaii. Alaska Airlines opera su servicio galardonado con tecnología de punta con sus Boeing 737, una de las flotas más modernas. Para obtener más información sobre los horarios, las tarifas aéreas y sus programas, visiten alaskaair.com. Siguiente parada. Kansas tiene la mejor vida nocturna y esto es algo que veremos. Estamos en el distrito Power & Light. El Power & Light es una tradición aquí. ¿Qué tan grande es? Power & Light está formado por ocho cuadras de la ciudad en el centro de Kansas. Cada viernes por la noche y el sábado tenemos a 10,000 personas aquí comiendo, bebiendo y de compras. Tenemos un gran socio de la radio, un gran talento en el escenario y todos se esperan con ansias estas noches, por eso todo está listo. Además de escuchar buena música, ¿qué más podemos hacer aquí? La mayoría de la gente viene aquí a esta zona. Yo tomaría cerveza fría en McFadden y aquí en Makers tenemos 150 bourbons, lo cual es muy bueno, John. ¿En serio? Sí. Pues, ¿cómo terminas? Él es Josh, él es el DJ de McFadden. ¿Qué es esto? ¿Cerveza artesanal? Cerveza artesanal. La cervecería Boulevard ha estado aquí desde los 80. Gran cerveza. Este es el bar tiburón que se describe como surfista retro, baile retro y onda retro. ¿Qué se siente trabajar sin camisa? Fantástico. Hace calor. Hace calor aquí. Mucho calor. Cuando estoy aquí siento que estoy en la playa. Oye, te vi preparando este trago. Este es un Malibú con curazao azul y jugo de piña cubierto con jugo de naranja. Es muy fresca, muy suave, muy afrutada. En el verano es ideal. En cada ciudad a la que vamos, siempre busco el mejor bar deportivo. Y aquí en Power Light es la taberna de Johnny. Somos el único bar deportivo en Kansas con más de 100 televisores. Y tenemos todos los deportes. Nuestro último bar es el Maker's Mark. Matt, ¿cuál es el concepto? Muy buen concepto. Es genial. La gente viene aquí a altas horas de la noche a beber un buen coctel, escuchar música y disfrutar. ¿Qué es? Es un Maker's Mark retro, una de las bebidas más exclusivas de Maker's Mark. Es una mezcla de cereza, lima de limón, un toque amargo y un toque de gaseosa. Muy, muy suave. Mucho. Al parecer, los rumores son ciertos. La vida nocturna es impresionante. Distrito Power Light de Kansas City, bien hecho. Siguiente Parada Al regresar en Siguiente Parada, el legendario músico de jazz de Kansas City, Lonnie McFadden. Siguiente Parada El jazz es el rey de Kansas y este hombre, Lonnie McFadden, es el rey del jazz elegido, claro que por mí. Lo acepto, lo acepto. Estamos tan honrados de tenerte con nosotros, el jazz corre por tus venas, háblanos de tu papá y de su influencia. Bueno, mi padre lo tenía, él estaba totalmente influenciado, solía bailar con Count Bassey, Jay Mashan, todas estas grandes bandas que viajaban a lo largo de la costa centro-oeste y el este, me encanta. Está en tu alma, en tus genes, la música está en tus genes. Club de Jazz, El Fénix, Kansas City y Missouri. Creo que nunca había estado en el programa alguien que ame la música como tú. Lo que estás diciendo es que siento ese tipo de alegría de la gente y eso es una sensación increíble, hacer algo que amo mucho y me encanta hacer. Un mensaje para los que aspiran ser músicos. Si esa es su pasión, háganlo. Y no solo hablo de la música, cualquiera que sea su pasión. Y si eso es lo que amas, la vida es demasiado corta como para no hacer lo que amas. Si se trata de cualquier cosa que me haga ser fiel conmigo mismo, yo diría que despertar cada día y asegurarte de hacer lo que te gusta, eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiente Parada Gracias por sintonizar Siguiente Parada desde Kansas City. Nos encanta esta ciudad. Fue sorprendente. Gracias también a nuestros patrocinadores Hotel Phillips y Visit KC. Siguiente Parada ¿A dónde iremos después? Busquen buenos recuerdos. Siguiente Parada En medio de las Naciones Unidas ¿Naciones Unidas? ¿Sabían eso, amigos? Estamos justo en el centro Justo en el centro Sí, es sorprendente Tengo un teléfono un día y al otro día... Pensé que esto era... Ah, es por acá Venga conmigo Las luces son muy brillantes, no puedo ver nada No hay problema, venga conmigo Es mi abuelita Doblado en Olimpuzat, México